Música ¿Para qué te explico mi sufrir? Si te puedes reír de lo que di Música ¿Para qué te digo que en mi ser Hay para ti un querer que no tiene pedido? En mi alma hay una pena tan mortal Que te amo eternamente Que ya no puedo soportar Que no me puedo conformar No más con ser tu amante Música ¿Para qué te digo que en un hogar podríamos formar? Que yo lo sé Si ese amor tiene que fracasar Porque somos un barco que tiene dueño Que en la vida es un pecado pretender La que no simplemente Perdón a Dios quiero pedir Pero como le voy a decir Que solo soy tu amante Música Ahí quedó complacido Lo están viendo por ahí Música Música Música